Se le explicó detenidamente y se sorprendieron realmente qué es lo que era un técnico, entonces sí nos prestaron muchísima atención, nos dijeron que nos iban a analizar detenidamente toda la cuestión de la parte técnica y sí tuvimos buenos resultados, entonces que le iban a estudiar detenidamente todos los de la Secretaría de Educación porque es una escuela media superior que no hay en dónde colocarla, si en la parte superior o en la media, pero le iban a hacer el estudio adecuado.